Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectar los JBL Web 100 WS a un dispositivo iPhone. Primero que tienes que hacer es abrir los ajustes en tu iPhone y luego pulsar en Bluetooth. Y obviamente activar este Bluetooth. Cuando tienes activado todo en tu iPhone preocupemos por los auriculares. Aquí tienes que tener caja bien cargada y después de eso poner ambos auriculares en tu estuche. Y ahora presionamos aquí en esos botones y tenemos que escuchar el sonido de encendido, como se encienden los auriculares de JBL. Y automáticamente se activa el modo emparejamiento y conectamos nuestros auriculares a nuestro iPhone. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta promoción es útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal hasta luego.